Haciendo juegos mal amares Para no amarte en exclusiva ¡Guapo! Toda la vida Despiendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Las grandes aventuras Me liberé de tu mente Solo por eso, solo por eso Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un niño te ha enamorado Descanejado, ha morido Descanejado, ha morido Para la vida Marcando números en tren Matando cartas escondidas Haciendo citas indiscretas Como un amarte en exclusiva Descanejado, ha morido Descanejado, ha morido Descanejado, ha morido Toda la vida Pensando siempre en tu mismo Y por no ser esclavo tuyo Soy el esclavo Baby Smith Baby Smith Descanejado, ha morido Descanejado, ha morido